Vivo la vida sin pensar, que me rodea la oscuridad Educación para la humanidad, odio a la gente y la amo por igual Hay criaturas en mi salón, que sequearán de este mundo algo mejor Grito a la luna, pido por ti, que la ley de tres se cumpla y te devuelva todas juntas Tendrás tu oportunidad, no hay ni más, tendrás que esperar Al final todo te sonreirá, recuerda que la vida pone a casi todo el mundo en su lugar Hay criaturas en mi salón, que sequearán de este mundo algo mejor Grito a la luna, pido por ti, que la ley de tres se cumpla y te devuelva todas juntas Tendrás tu oportunidad, no hay ni más, tendrás que esperar Al final todo te sonreirá, recuerda que la vida pone a casi todo el mundo en su lugar Tendrás tu oportunidad, no hay ni más Al final todo te sonreirá, recuerda que la vida pone a casi todo el mundo en su lugar Tendrás tu oportunidad, no hay ni más, tendrás que esperar Al final todo te sonreirá, recuerda que la vida pone a casi todo el mundo en su lugar